Se viene, le despa al cobro, aquí está Diego, le despa, atajó, volado, bloqueó, volado, sensación. Terry Parrales también, impulsa el balón, volado, sensación, tan increíble. El balón con Pineda, Pineda, atención, levanta la pelota, Pineda, el centro, el cabezazo, lo saca volado. Era Cortés, que es la pelota, domina Rodi, Zambrano que viene, dos, ando, la pelota. Arriba, abajo, la pelota para Católica, atención, Glorias, acaba el remate, Fremengo, que veo. El goleador y la primera, el goleador y el arquero, Medina que engancha, Medina, buen volado, otra vez. Calderón que la tiene, se ve a Henry, le va a pegar, le pegó, Calderón, volado. Buena intervención, Mendoza que sigue, volado, que aparece para contener esa pelota. El goleador con la pelota, es medio gol, atención, ahí está el disparo, se queda con Díaz. El panameño le pegaba. Es un repliegue demasiado pasivo, el de arriba, abajo, la pelota para Católica. Atención, Glorias, acaba el remate, es tremendo, que veo. Dejó a tres en el camino, Alonso, está colocando el pase, viene Berger, viene, 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 volado. Volado, se la ganó. De la fuera, lateral, viene Kevin Vinda para gol, salva Joe Quiñones, tiene el gol, Almada, tiene el gol, salvó, salvó Volado. Le sacó el gol a Andrada. Y de mediante, lleva la carga, y usando el balón, atención para gol, no, 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 no. Ya para Cachurro, Medina, va Medina. Y estaba llegando el guardaballas. Caicedo, volado, Albacete. Hacia atrás del esférico, Hansel Batalla que apunta, le pegó, el golero que da rebote y después la gana. Y va Estupiñán por el sector derecho, sigue Estupiñán, mete el centro, Estupiñán, pero Blanco, Blanco no, en esta oportunidad. Ahí está, ahora va a Andrada y levanta la pelota, sale Volado. Un arquero de muy buenas hechuras este. Llega el área Agustín, para gol, para gol, para gol, para gol, para gol Agustín. Otra vez Volado, creo, no sé si compartís, creo que, si compartís Andrés, que se va convirtiendo en figura Volado. Seguro, va bien Volado, va bien Volado. Se reanudan las acciones. Parte del preplay, igual, porque no existía, al parecer, falta. Uy, qué buena jugada, atención, que se vienen, Bluas en el área, Bluas, 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 ahí está con el rebote, no. Domingo, Delgado, aquí está Delgado, oh, le pegó. En Guiñones se perfila, para meter otro centro, sale seguro Volado. Kevin Rivera, mete ese centro cerrado, sale Volado. Domingo, Mauricio, ahora con Montaño, Montaño, que le ve el centro, qué pelota que venía. Balón, que se fue al córder, al tiro de esquina. Donde hay más probabilidades de conseguir puntos. Termina esto doliendo, hablando de Beto Arauque, de los objetivos, porque no pica y pivoteaba, y este es el. Atire Gómez, levanta el centro, aparece el portero Juan Cruz, robado, se queda con el balón. A ver si Paul Vélez lo hace de nuevo, viene teniendo un crecimiento su equipo. Domingo, se ven en paz, le va a pegar, de pegoin. Estamos aquí. Góngora, y se viene peligrosamente, frontal, el envío. Hoi Af noua, ha, 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 ja, heeeee! And against Barcelona, how's up? Rombo by Volado. Sigue Paz, le puede pegar, continúa Sigue Paz, le pegó Aparece bien el neto, volado La pelota ahí es de Parrales La juega Jerry, viene Parrales, Fombas Oh, volado Bien ubicado para contener esa pelota Tiene que estar en el confort de Barcelona Tiene que ser cuidado con esto, cuando se recopla Hay un golpe, el balón sigue vivo El central va a hacer la diagonal previa Para poder ganarle, o bien cuando dejaba el espacio libre Pero en el uno contra uno Cuando estaba bien ubicado Cruz González Ha tenido las ganas Pérea, se viene Pérea con el remate Acá zapado, Juan Volado, rápido En el área, Blanco que la va a filtrar Blanco busca receptor, el centro al área Las manos del portero, Juan Volado otra vez Se apuró el toño Sin problemas, ahí Volado Y ahora Volado, salió contado Bueno Y acá, uy Está pegando Oh, Volado Bien ubicado, Volado Te decía, las opciones de pase Te permiten esto Que Di Santo reciba y pueda levantar la cabeza Arriba, Volado Aparece para contener esa pelota Era buena pero para un 9 referencial Para un 9 que entiende las características De un jugador que tiene que estar en el área Los dos fueron los mejores Sí, los dos fueron los mejores Igual si quiere para el voto Está totalmente aceptado Verges que viene Sigue Verges Verges la juega ¡Uno! ¡Bando! Probó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!